¿Cuál eliges? Yo elijo a este Yo voy a elegir a la muchacha ¿O quieres la muchacha tú? No a la muchacha yo voy a elegir Más Ahí está que tú Esto ve que en IEM es más fácil invitar ¿Eso podemos saltarlo o no? Sí, también Sí Ellos se transforman en el muñeco Ellos se duermen y las almas de los dos papás de ellos se pasan a los muñecos ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Socorro! ¡Hola! ¡Socorro! ¡Oye! ¡No me dejas dormir! Están vivos ¿Pero qué pasa aquí? No tengo ni idea Pero sea lo que sea No vamos a poder bajar las escaleras sin esos fusibles ¡No me dejas dormir! ¡No me dejas ir huyendo! Pero bueno, tú los has visto con sus... ¡Ya nos preocuparemos de eso! En cooperativo El juego del año 2019 es... Sí Entonces esto tenemos que llevarlo ¿A dónde va? Noto el cuerpo raro Porque eres de artilla ¡Vigila los fusibles! ¿Cuál está ahí arriba, no? ¡Arriba está! ¡Eres de madera! Un poco rígida Se fue, se fue, se fue ¡Pero! ¡Oh, Cody! ¿Te puedes entrar? ¡Sí, vale! Ok A ver... ¡Oh! ¡Oh! Esto es ninja ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! 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 ¡No, míralo! ¡Ahí está! A veces uno se confunde con la pantalla Dale a la vez ¡Cody cuidado con la cabeza! ¡Ya lo sé! Este juego es chulo, ¿oíste? Alternar... Ah, para correr, ok, ya No me lo llegué a pasar, jugué un poco con otro amigo ...pero... ...se lo hice un poco desde el principio y ya está... ...así que funciona... ...es alto... ...pero donde vamos a subir ahora... ...a ver donde... ...saltas de plaza de superficie... ...oh... ...aquí arriba... ...ah vale, voy a agarrarte... ...ok... ...ahora si... ...no me cuidaba... ...pero esta piecita así... ...oh... ...tengo que engancharme... ...si... ...ok... ...ahí... ...no nos cae... ...no nos podemos caer muchas veces... ...no... ...saltas de otra vez... ...impulso con la X... ...ah... ...impulso con la X... ...ah... ...a lo mejor aquel contenedor nos sirve... ...ah... hay que mover esta ollita yo creo... ...mm... ...no murió... ...ah... Queda si... Nos... ...se hecho... ...ese difícil conseguir la... ...corriente... ...ah... ...hay que se mover... esto es mira creo que la sierra funciona con esto vamos a echar un vistazo ahora sí ya se corta la madera creo o que tenemos que darle los dos juntos yo jojo pero aquí estaba maul de acá no venimos a dar bolteretas no tienes razón esto es muy serio cazamos fusibles con patas sólo queda éste vamos a meterlo y está muy bien ahora aunque vamos a darle los dos juntos excelente el libro pero qué ha pasado podemos saltarnos los aprovecha el tiempo ahí allá el aspirador humana tú otra vez no queréis volver con rose si queréis hablar con ella si debéis oye porque nos haces la aspiradora tío la piradora de los de los cojones ay que brinca se me olvidó que hay que comprar el libro de autoayuda de los tuyos si eso 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 absorbe aquí yo te ayudo hay que ponerlo a jalan por aquí me he caído te caíste cuidado salto a la x bien con la aspiradora ay no no espérate lo hago yo hay que levantarlo hay que levantarlo intenta no dejarme caer vale se ha invertido la corriente voy espérate dale baja tengo que bajar por ahí si acá se porque yo jugué esto ahora y no me acuerdo qué es eso tenemos que meternos ahí hay que buscar su salud hay que植yang ¡No puedo respirar! La verdad es que ha sido divertido Uno tiene que empujar y el otro tiene que pasar No sueltes Pasa, pasa, pasa No puedo pasar por ahí porque me... Ah, ok, por aquí sí Por ahí sí Ahora lo que voy a hacer es... Espérate Si lo suelto Pasa, 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 pasa No, por el ventilador Ya Ya Bueno, hay que darle a... Ah, mira, tiene que darle el botón verde, ven Vale, le doy Coge el otro, coge el otro Oye Espérate ¡Eso me da tiempo! ¡Eso me da tiempo! ¡Eso me da tiempo! Hay que ser más rápido Espérate, le voy a dar aquí otra vez Ah, lo pongo yo Ponte tú, ponte tú Ok, voy yo Entonces cuando me pongo aquí, tú te pones el otro de una vez Después que pase la corriente Uy, casi Ya, verga Vamos a hacerlo otra vez Ponte ahí, yo le doy Ok, yo me pongo allá Donde que me pase la corriente, vete de una vez Toma Venga, tío Total Dale, dale, dale Vete de chulo Te voy a, vete 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 ¿Será por acá? Ok, agachado Vamos ahí, tío Ya yo veo por qué este juego es Juego del Año Pues se hace el cooperativo Si, eh Esto parece maldito Tienes buenos gráficos y tal Bueno, gráfico, gráfico Hay otros mejores, ¿no? Si Ok, saltad bien Yo estoy esperando al Hellblade 2 Hellblade 2 A ver si lo sacan Ojalá que lo sacan Nooo Para PC o para Xbox 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 A ver... Es un inquieto ¿Este no tuve? ¿Se puede huir? ¿Puedes huir? ¿Puedes huir? No se puede huir? No se puede huir Esa su parte de la ciudad esa que tiene el ventilador ahí ahí justamente ahí ahí tengo que subirme tienes que agarrarte ahí donde está pegado no ahí no aquí al lado ahí 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 empieza a dar vueltas si venga sigamos nos estamos acercando como que hay que hacer alguno tiene que entrar el otro ah no tienes que ser lo combinado espérate ah lo cambiaste tarde ahí voy no 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 tengo que esperar que yo te indique ahora sí y ahora tengo que hacer lo mismo contigo ahora me avisa ahora sí y esta lavadora volante ahora sí entonces eso es así trabajo en equipo este juego ok ahora sí vamos no hay que apagar ah 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 eso es ah ahí abajo en la parte de arriba no hay no hay no hay hago que hu y le doy el botón sí hay que pasar por aquí entonces aquí le damos a eso es para que se vea para apagar la linterna para apagar la linterna ahí vamos es poco aquí hay algo hay que tener cuidado con el libro ah 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 yo creo que no sigue para nada Monster yo creo que no 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 estamos teniendo el tiempo ahí si con ese pelatudo eh jejeje jejeje creo por aquí no ha sido un pelín demasiado para donde hay que coger, para allá o para allá, tiene que cambiarlo, uno, dos, tres, cambia, cambia ok, es más fácil, pero otro ramo de que está lo que tengo que hacer es levantar esto ok y hace otro guillo mira aquí, muy bien, tiene que subirte ahí ah no, pero no, 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 espera, espera sí, 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 la plataforma ah, chao, venga dale, dale, dale ahora 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 vamos aquí habrá que invertirlo porque tiene un tempo al límite ahí aunque hiciese hay que subirse ah no esperate, 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 déjame darle yo, esperate ah para entrar tienes y cuando tu digas ahí no llego espera, espera, voy a darle a la x a la x no llego tío no va yo creo que por a es que se esta muy alto ve para allá no? no, a ver como lo hace a ver vale 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 tienes que darle al botón allá a poner al post perdí ah ok ya, vamos a ver para llegar ahí pero no he llegado no 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 se va claro no ijii alto va por culu que paso? porque uno ha puesto, no has cogido la manguera y ponerlo así me he caido se ve el video voy a poner otra vez venga ¡Ley! ¡Ley! ¡Apunta bien! Vale, voy Ahora sí Ahora salgo por ahí No se puede llegar a esa suspiradora Tenemos que bajarla Hay una pelotica que pasó por allá Sí, le da, ya Entonces es momento de aspirarme La temperatura Más a ver Aperate, ya usé lo que voy a hacer Hay que aspirarla Uy, no le he dado, perdón Ah mira, está bajando Eso es lo que hay que hacer, ahi también yo creo, ya Vale, pues ya está A ver esto ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Has llegado? Vale hay que hacer un puzzle aquí Hay que mover esto Ok, vamos Ahí vamos Ahí, ahí, ahí Jefe final Vosotros merezco a estéis la digestión Y vosotros merezco a estirar para que se pudieras Pasa que la máquina se va a rebelar contra ellos porque ellos lo mal utilizaban No puedo arreglarte y que vuelvas a funcionar ¡Basta, te mentiras! ¡No, no, no, no! Es verdad, es ingeniera Y es muy, muy buena Eres muy buena ¡Ah! ¡Aspiradora! ¿De verdad te vas a creer eso, eh? Porque yo no lo haría Ese pelotudo me cae mal el librito ese Porque vuelvo a gustar ¡Esta aspiradora está como una cabra! ¡Madre mía! ¡Ah, espérate! Ya yo sé lo que hay que hacer ¡Eh! Con la aspiradora yo... ¡Ah! ¡Tú tienes que... tú tienes que... No podemos morir los dos ¡Ah, dios! ¡No sabe que eso quitaba! ¡Ah! ¡No! ¡No podemos morir los dos! ¡Vuelves a portar! ¡Vuelves a portar! ¡Espérame, Cody! ¡Ah, pero espérate! El turno tiene que es al lado y uno queda hacia arriba ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! Ok ahora, dale, dale ¡Vamos! ¡A sobra, sobra, sobra! ¡Apunta bien! ¡Uy! ¡Apunta bien! ¡Vamos! ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Le he dado, no? ¡Sí! ¿Le hemos dado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Poco a poco! ¡A saltar! ¡Uff! ¡Nada! no podemos morir los dos, si nos perdemos a la verga, ok, vamos, 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 prepárate, huy huy, lo estoy apuntando bueno, bien, bien, poco a poco y eso que es? cuidado, son bombas, no te pegue, no te pegue tiene un componente aquí donde estoy vamos ahora, vamos, sale, otra vez adiós, me he metido yo huy huy, huy, a sobre me he metido yo perfecto esa una toma, tiene que ponerte cerca ahí de una vez cuando vayan cuidado, cuidado, cuidado madre mía, que tiene dentro cuidado, cuidado cuidado, cuidado ok, prepárate, vamos a dispararle otra vez vale este pinche cabrón, vamos, estoy apuntando buena, cuidado brinca, brinca no no me ha matado ya canto no puedo morir cuidado vamos, dale hacemos tres chifres y me voy a dormir, vale? si, 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 apuntalo junto, o absorbe, absorbe, absorbe absorbe bueno, vamos a derrotarte, pendejo vale no no hostia ufff 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 mania, acá es complicado ah bien, otra vez, vamos, prepárate ahora vaga solo, resuelve de una vez la manguera lo voy a apuntar, lo estoy apuntando me he metido, me he metido al otra vez espera, voy 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 ufff vamos vamos, un poco más lo vencemos ya aguanta, aguanta, aguanta no no ufff no espérate voy a aguantar vale vale, estamos sobre arriba sigo huyac dale, absorbe, absorbe jajaja vamos vamo vamos, dale, dale vamo, dale no parás se pueden usar así la ojo tío apuntalo, 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 rápido dale, 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 ahí pero ha intentado matarnos ¡Lo siento! ¡Lo siento, Aspiradora! ¡Murió! ¡Bimba! ¡Agárrate! ¡Maldita Aspiradora! ¡Vamos! ¡Busquemos a Rose antes de que se vaya! ¡No dio brega, sí! ¡Algo tiene que saber! ¡Hizo estos muñecos! ¿Dónde estamos? Bueno, lo dejamos por aquí, ¿no? Lo dejamos entonces Sí